Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que bien. Les hablo a todos para informarles que muchísimas gracias por los 300 suscriptores. Así es, soy Scorpion193Full mostrando mi verdadera voz. Sorprendidos, ¿no? Y a partir de este momento, usaré mi verdadera voz para mi canal secundario. Que lo dejaré el link en la descripción de este video. Les doy las gracias a todos por ser tan amables conmigo. Y les quiero darles un gran saludo a todos mis amigos. A toda la gente de YouTube. Sea niños, grandes, adultos, etc. Gracias por apoyarme en mis videos. Les doy las gracias. No sé qué haría. La verdad no sé. Al principio pensé que quería subir videos para entretenerlos. Pero poco a poco fui llegando hasta el máximo. Y me siento muy feliz de eso. Sí. Otro anuncio que quiero avisar es... Sé que estoy un poco retrasado con mi serie y otras cosas. Pero hago lo mejor que puedo. Ya que no es sencillo editar. Y más el hecho de tener que quitar las barras negras, colocar el audio, renderizar un video. Todo eso lleva tiempo. Así que les pido que sean pacientes. Como lo son con... Como cuando sus fans esperan a ustedes a que suban un video. O al revés. Todos estamos ocupados en algún momento. Y más en algo así. Los quiero con mucha sinceridad. Y muchas gracias por los 300 suscriptores. Así es. Les doy un gran saludo a todos. Al principio... Seré sincero. Al principio pensé... Un poco tímido. Porque no pensé que llegaría a tantos suscriptores con tanto esfuerzo. Y al final pasó. Y me alegra mucho eso. La verdad, sí. Bueno. Así que... Aquí terminaría el video. Sí. Mandándoles un saludo a todos. Suscríbanse en a mi... A mi canal de YouTube. Primario y secundario. A mi página de Facebook. Donde subo videos. Y a mi grupo de Facebook. También. Por cierto. Todo lo dejo en la descripción del video. Todo. Y también les dejaré en la descripción. El primer video que he subido. En Scorpion 998 Full. Asimismo. El primero. Y ahí... Van a ustedes ver. Cómo fue que empezó todo. A partir de ese video. Y de otros más. Más adelante. También. Recomiendenle a sus amigos. Mi canal. Y que todo la pasen bien. Ok. Bueno. Aquí me despido. Atentamente. Scorpion. 998 Full.